El grupo de adultos mayores son uno de los más beneficiados en el servicio domiciliario. Hoy estamos aquí con la señora Clara para hacer algunos ejercicios dirigidos a las piernas. Vamos a colocar una liga que va al tobillo. Yo voy a hacer un poquito de resistencia y con la señora Clara, ella va a empujar la liga cuando yo cuente tres. Con el simple hecho de, otra vez señora Clara, bajando el tobillo y subirlo, activamos el bombeo de retorno venoso. Así evitamos el desarrollo de coágulos, que pueden ser un problema muy grande si no se le presta atención. Le voy a colocar un balón entre las rodillas y le voy a pedir a la paciente que apriete el balón. Apriete lo duro y no lo suelte. Mantenemos el balón apretado. Una, dos, tres y cuando contamos tres segundos, relajamos la rodilla. Muy bien. Este ejercicio en especial ayuda a los problemas de incontinencia urinaria. Contáctenos, nosotros la atendemos en la comodidad de su casa.